Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura y estamos en Tanaris por una razón muy importante y es que debemos ir a hacer unas misiones a las caras del tiempo, pero antes de eso vamos a hacer una misión que tenemos pendiente, la cual es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para ti? Y como recompensa recibiremos el sombrero con ala de Jaliscan, espero poder aprenderlo, si no me va a sentir muy triste, si no lo aprendo me va a sentir muy triste, muy viejo joven don Carlos, digo viejo don Carlos, ahora vamos a ir a conocer al joven don Carlos en las caras del tiempo, Pero antes de eso, tenemos que ir a hablar con un dragón que está en la parte exterior, bueno casi exterior, digamos que en la entrada, que íbamos a dar un tour antes de entrar en Heródico a la ladera de Astralomas. Bueno, ustedes ser la más morra eródica la van a ver después de este video, pero en este video nada más van a ver la parte que hablamos con don Carlos y bueno etcétera, ¿no? Aunque de hecho creo que no necesitaría hacerlo en Heródico, en el normal hasta se puede hacer eso, creo, no sé. Y miramos. Es una diaria. No, es que aquí me sale de... no sé qué significará eso. Da poquita experiencia, no te quede fijo. Ni ese 68 ni ese... bueno, me pasa un poco, ¿no? Aunque supuestamente en este momento estoy haciendo las misiones de nivel 70. No es raro. Bueno, estamos aquí en las caras del tiempo, donde está el vuelo bronce por ahí volando, hilando todo esto. Y pues vemos diferentes estructuras, yo lo que más veo son eran las, ¿no? Sí. Ahí también hay orcas. Ahora vamos a hablar con este dragón de acá que se llama Administrador del Tiempo. Pero no es un dragón como tal con nombre, ¿no? Pero requisitos no tiene. Pero sí nos da reputación con los Vigilantes del Tiempo, solo 10 puntos, pero bueno. La caverna del maestro. Te estábamos esperando, Higgs. Uno de mis hermanos te llevará a ver al maestro desesperado. Bueno, iré sellando un dragoncito hacia las profundidades de las cavernas del tiempo. Las cavernas del tiempo siempre, yo creo que hasta en futura expansiones, se van a ir agregando más y más mazmorras o bandas que tienen que ver con el pasado. O bueno, aunque las de cataclismos son la excepción, porque es en ese momento era el presente. Aunque sí, todo ahorita es el pasado, pero creo que me hago entender. Este es un lugar que me gusta, porque es todo místico. Sí, todo raro. Rarísimo yo diría, pero bueno, como sea. Ya que seamos a llegar, en sí yo no conozco la ubicación de cada una de las mazmorras, pero vamos a mirar una de esas acá en la parte inferior. Aquí está el reloj de arena del tiempo. Es rarísimo, me parece rarísimo, mirenlo en el fondo. Nomás quitemos esto, ahora sí. Ese reloj de arena es el reloj más raro que he visto en este juego. Y creo que lo he visto muchos. Creo que hay pocos. Andormo. ¿Por qué es un niño? ¿Y por qué se ve tan feo? Bueno, no importa. La caverna del maestro. Tenemos que prepararte para las batallas que están por llegar. Las cavernas del tiempo, sigamos. Saludos, Higgs. Sigue a la custodia. Ella te explicará todo. Bueno, ¿vamos a seguirla? Saludos, Higgs. Te guiaré por la caverna. Procura seguir mi ritmo y no perderte. Pues te voy a seguir. No sabemos si las cavernas del tiempo siempre han sido accesibles a los mortales. Sinceramente es imposible decir. Ya que el atemporal está en el perfecto movimiento. Cambiando nuestros mortales del tiempo como cree conveniente. Lo que ves ahora puede no existir mañana. Y no tener recuerdo de este lugar. Es extraño, lo sé. La mayoría de los mortales no pueden llegar a comprender lo que ven aquí. Ya que a menudo lo ven... Lo que ven no está anclado a su propia percepción de la realidad. Sigue, por favor. Bueno, señorita. Los dragones esos. Del tiempo. Todo esto es del tiempo, todo esto es del tiempo. Y aquí, pues obviamente también debe estar... En esta zona, ¿no? El intendente de... De esta... ¿Qué es esto? Reputación. Aquí solo se pueden encontrar dos verdades. Primero la que... El tiempo es caótico. Siempre en flujo y completamente maleable. Y segundo... Carajo. Y segundo... Ay, demonio. No lo encuentro. Discúlpeme, la verdad. Ay, demonio. ¿Dónde está? No lo veo. Ay, ay, ay. Y segundo... La percepción no dicta la realidad. Como guardianes del tiempo, vigilamos y cuidamos el reino de nosdormo. El maestro está ausente por el momento, lo que significa que está intentando alterar el tiempo drásticamente. El maestro nunca se entromete en los asuntos de los mortales, sino que corrige las alteraciones hechas al tiempo por otros. En este aspecto, es reaccionarlo. ¿Qué reaccionario? Para un mantenimiento normal del tiempo, los vigilantes del tiempo son custodios suficientes. Podemos ocuparnos de las alteraciones más ordinarias. Hablo de las pequeñas, como magos pícaros que cambian algo del pasado para elevar su estatus y su riqueza en el presente. ¿Ok? Esas son las que ves son portales del tiempo. Son infinitos. Los que hay en tu plano de realidad son los que el maestro llama fuentes de problemas. Esas fuentes de problemas pueden mostrar aspectos totalmente diferentes, pero tienen la causa común. La existencia es fruto de una única perturbación temporal. Recuérdalo siempre que entres en alguno. Ese portal del tiempo está patas arriba. Ahora mismo tenemos los agentes de interior que intentan devolverle el orden. La poca información que tenemos indica que la libertad de Trall está en peligro. Una organización malevola conocida como el vuelo infinito está intentando evitar su vida. Me temo que sin ayuda externa todo estará perdido. Sígueme por favor. Uy, casi que no. Y parece que me ha llegado a la entrada de lo que es la antigüedad de las astrolomas. Pues yo creería. ¿O la apertura del portal oscuro? No. Bueno, estas son las dos mamorras que vamos a hacer acá, ¿no? ¿Me señaló algo? Tienen muy poca información sobre este portal del tiempo. Shad ha sido enviado y actualmente está adentro. Los datos que tenemos reunidos de su correspondencia son los que el vuelo infinito está intentando una vez más alterar el tiempo. ¿Podría ser que el objetivo sea sabotear la apertura del portal oscuro? Esperemos que no. Sigue, por favor. Ah. Hace un momento me llevo. Fue por la entrada del... La verdad es que esta la vamos a hacer. Aquí está. La fuga de Durm Holt. No tengo un objetivo. Yo tampoco tengo un objetivo. Esto tenía 70 y pico, así que también la vamos a hacer. Todas las misiones que están acá, buenas pocas misiones más bien. Aunque así no las veo bien. Vamos a mirar acá en Tanares. Pues aquí. Mejor no. Ese portal del tiempo se ha derrumbado y se ha vuelto a formar. El resultado fue un Starholm pretérito. ¿Qué puede estar pasando al interior? Pero eso todavía no es, ¿no? Eso es en Katak. ¿Eso cuánto es? Eso es en Lich King, ¿no? Algo así. Lich King. Lich. Lich. Yo no entiendo por qué acá y todo el mundo decimos Lynch. Porque hasta yo lo decía. Hasta que me caigo en cuenta. Es Lich. Bueno. Sorry Dormi. Se me perdió la que estaba siguiendo. Esto no es. Es esta. Actualmente los portales del tiempo se ordenan de menos catastrófico a más catastrófico. Ten en cuenta que todos se clasifican como catastróficos. Lo que significa que el hecho que uno solo de estos portales del tiempo se derrumbara significaría que tu mundo terminaría. Solo los clasificamos así para que los héroes y antoreros que vienen allí sepan qué portal del tiempo se adecua mejor a tus habilidades. Sígueme, sígueme, por favor. Miramos allá que es. Ah, no es en la entrada. Escamalas arenas. Vila antes del tiempo. Entonces tenemos que hacerlo. Pero la escamalas arenas. Esto es de nivel 70. Creo. La escamalas arenas creo que tiene que ver ya con el monte Hyal. El antiguo, ¿no? Creo que sea así. La verdad no sé pronunciar acá en ningún nombre. Pero voy aprendiendo, carajo. A ver, miremos acá. Yo no creo que me hable esto. Lo dudo fuertemente. Porque esto es de cataclismo. No, de eso es de allá no me voy a hablar. Esto para allá es... Nuevo. Acá hay espacio para otras, carnes del tiempo. Acá hay espacio para otras. Acá hay espacio para otras. Y acá hay espacio para otras. Espacio es lo que hay. Venga, no se pierda. Custodia del tiempo. Todo lo que sabemos de este portal del tiempo es que conduce a monte Hyal. El pueblo infinito ha hecho todo lo posible para evitar nuestra implicación. No sabemos prácticamente nada mortal. Actualmente, Sari Dormi está intentando atravesar las defensas del portal del tiempo. Pero hasta ahora no he tenido éxito. Puede que sea nuestra única esperanza de abrirnos paso y... Resolver el conflicto. Sígueme, por favor. Bueno. Ahí está la otra. Es un poco confuso. Bueno, para mí es un poco confuso. Y pues parece que ya terminamos el recorrido que nos quería dar. Porque ya vamos a volver con Andormo. Que sinceramente no sé quiénes son ellos. O sea, por ejemplo, cada personaje quién es. No. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Hace acá un momento, Higgs. Te desearía suerte. Pero sé que la suerte no existe. Ok. ¿Qué silba a quien? ¿Usted le silba a ella? Las cavernas del tiempo. Es despedirar que ahora comprendas mejor lo que se espera de ti. Creo que eso se puede hacer, ¿no? Antiguo es la era Traloma. Al oeste está el portal del tiempo a las Tralomas de hace siete años. ¿Hace poco? ¿Cómo así? Uf. O sea que los hechos de cuando Tral mandó a los de la Horda de la Terra Allende solo había estado siete años desde que se escapó. Ve, qué interesante. Hay fuerzas que operan contra el jefe de la Horda, Tral, para evitar que le escape el castigo de Durnhold. Durnhold. Si no consigue escapar, este mundo dejará de existir. Reúne a un grupo de antureros y viaja a la antigua esladera a Tralomas. Hay dos agentes nuestros esperándote. Habla con erosión cuando llegues al otro lado. Y el de la Ciénaga Negra aún no lo vamos a hacer, aunque lo que en este momento vamos a hacer en sí es la mazmorra eróica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no confundirnos. En este momento se van a combinar ambos videos, tanto la siguiente mazmorra como este. Y, pues, ya entenderán, ¿no? O sea, ahorita nada más vamos a entrar. Y ya. A ver, calabozo, pongámoslo en eróico porque ese es el que no ha hecho. Entremos en este portal gigante con una calera. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ustedes en el siguiente video obviamente van a volver a ver entrando. En este momento me convertí en un humano que no tengo muy claro. Supuestamente los de la alianza fueron los que ayudaron a escapar. No lo tengo muy claro. Solo vamos a completar esto que dice Antiguo a la Era de Salomas, nada más esta. Y después ustedes van a ver el fragmento de cuando vean, pues, Leónito Sombero. Después vamos a ir a entregarlo y así finalizamos este video. En el siguiente video ya verán la mazmorra como tal hecha. En la que va a concentrar mucho en la historia. Bueno, esto no es necesario leerlo. Así que vean lo siguiente video. Antiguas, Antigua la de, bueno, traerlo más bien. Nuestros peores temores podrían hacerse realidad muy pronto. Esta alteración temporal es obra de un nuevo vuelo de dragones llamados Los Infinitos. No sabemos de dónde vienen ni por qué destruyen los portales del tiempo. En esta realidad temporal han secuestrado a Tareta Fodstone, hija de Tamis Fodstone. El secretario de Aedelas, Lodo Negro, gobernador de Durhold. Y encargado de Lodos, los campos de internamiento de Acero. ¿Internamiento? ¿Será de entrenamiento? No, de entrenamiento. Bueno, lo dejo para que lo juzguen ustedes. Y ahora completamos. Tocan buscar al señor de Sombero. Y ese está acá, dentro de mi mente. ¿Saben qué? Tenía pensado hacer un corte. Solo mostrar a... Don Carlos, pero no. Acá hay hechiciar a Alarán. Sahor y Alarán envejecido. Que es un modelo bastante único. Porque es viejísimo. O sea, esto es como de Warcraft 3. Imagínense. Voy a seguir buscándolo. Y de Alarán pues queda como por allá. Sino que no podemos hacer... Aquí está Don Carlos. Hola Don Carlos. Me temo que me va a tocar... Ahí tiene un perro que llama Guerrero. ¿Ve? Bueno, aquí está Don Carlos. Él va caminando por todo este camino. Y me temo que pues toca retarlo, ¿no? Pero antes de retarlo. Quiero ver a Don Carlos la cara, la cara. O sea, así se nota que es más joven. Afortunadamente sé que vas a sobrevivir. Así que no lo voy a matar. Sino nada más lo voy a derrotar. Primero voy a... Meterme con su perro. Don Carlos, lo siento. Pero tienes que morir, hermano. O sea... ¡Imposible! Y ahora vamos a recoger el sombrero. Que de hecho recogemos los dos. Uno el que es... Pues... El objeto. Como tal. Y el otro. Es el sombrero que... Ahora es un juguete. ¡Ah! ¡Demonios! Yo me acuerdo que yo conseguí esto hace muchísimo tiempo. Antes de que fuera un juguete. Y era un... Pues sombrero, ¿no? Y no lo ponía. Y es súper bonito. O sea... Nomás miren este. ¡Ay! Que no pueden mirar ninguno. Porque uno es objetivo misión y otro juguete. Dice... Añade este juguete a tu caja de juguetes. Ponte el famoso sombrero de Don Carlos. En boca a los espíritus coyote. ¿Qué? Incorporio para que te haga compañía. El espíritu se quedará contigo hasta que te quite el sombrero. Un segundo de tiempo de reutilización. Entonces vamos... A usar esto. Aprenderlo. Más bien. ¿Qué? Garantía de satisfacción. O te volveremos... El dinero. Pues está bastante bien. Como ustedes verán. Otra cosa como datos curiosos. Es que antes de yo atacar. Eh... Todos son neutrales para mí. Es decir. Pues no me van a atacar. Solo vendo las mejores mercancías. Sí. Él vende algunas cosas. Por ejemplo, la fusta. Que es un juguete. Que aumenta la velocidad de motor un 10%. No funciona a niveles superiores a nivel 70. Ah. De hecho. Pues vamos a aprovechar y vamos a comprar estas camisas. Que no sé por qué razón no las haya comprado antes que yo haya hablado con él. Se me hace raro. Yo siempre compro así. Qué raro. En serio. Rarísimo. Buen día. Dice... Camisa de escuero. Neófilto. Recluta. Acólito. Aprendiz. Ustedes pensarán. Este man está reñeando el video. Es la verdad. Sí. Sí es así. A ver. Vamos a hacer aquí. Mirad acá. Eh. Está bien. Son camisas normales. Este. De aprendiz. A ver cómo es. Pues también está bien. No me quejo. Sigamos mirando. Y la verdad es que hay perdida en la entrada. Es por acá. Es azul. La verdad es la que más me gusta en este momento. Es la roja. Pero la de color rojizo. Más bien. Bueno. Parecía el rojizo. A ver. Esta. Verde. Esa la verdad no me gusta. Y este último. Que es camisa de recluta. Que debe ser bien diferente. A las otras. Y sí. Como tenía pensado. Uf. Ahora esta camisa es la que más me gustó. Pero. La cosa mala es que. Como tengo todas armaduras. No se puede ver. Entonces me voy a quitar un poco de armadura. Para que se pueda. Pueda apreciar. ¿No? Esta camisa está bastante bonita. Sí. Está bonita. Sí. Eso me gustó. Ahora vamos a hablar con el viejo Don Carlos. Listo. Estamos aquí con Don Carlos. Que si nos ponemos a pensar bien. Y yo que. Ya está claro. ¿No? Don Carlos. Y Maximilian. De Villa. Algo. No me acuerdo. Como es que llama. Que está en Cráter de un Goro. Son como. Si lo uniéramos. Ambos serían. Don Quijote de la Mancha. O sea. Don Quijote. Separaron dos personajes. Creo que es. Necesitas algo. En tres. Si contamos el del pasado. Era invencible por aquel entonces. Orgulloso. Y con razón. Ningún aspirante ganó jamás este bonito sombrero. Mi sombrero. ¿Pero cómo? Bueno. No importa. Así que entonces. Mi secreto. Me derrotaron. Una vez. Mira. Toma ese sombrero a cambio del mío. Te lo has ganado. Por la alianza. Infortunadamente. Pero recontra. Infortunadamente. Bueno. No sé. Si ya tengo juguete. Pa' qué el sombrero. ¿No? De hecho. Ya. Así solo el sombrero. ¿No? Si solo quiero estar con sombrero. Ahí ya tengo el sombrero. Pero. Si lo que yo quiero es. El juguete. Pues. Vamos a buscarlo. Caja de juguetes. Aquí. Me lo quita. ¿No? Y ahí me pone. El famoso sombrero de Don Carlos. ¿No? Es mejor juguete. La verdad. Hay que ser sinceros. Ya que si yo me he convertido en lobo. Está. El modelo antiguo. Y el nuevo modelo. Bueno. El nuevo modelo no. El de Draenor. Y. ¿Cuál me gusta más? Pues el de Draenor. Es lógico. Y así. Terminamos las misiones de Don Quijote. Y. Un poco de lo que es de. Las cavernas del tiempo. Espero les haya gustado. Este video. Ya que. Pues. No es que sea muy común que se hagan. ¿No? Porque. ¿Quién carajos va a venirse. De Terra Allende a Tanaris? O sea. No es lógico. ¿No? Para hacer las misiones de Suniel. ¿No? Es que. Es rarísimo. Y no siendo más por ahí. Me despido. Bye bye. Bye bye.